¡Muy buenas a todos! Aquí estamos un día más con Doubles y... Te echo de menos, Shod... Doubles te quitó de en medio, pero... Te llevaremos en nuestros corazones... De aquí a que vuelva a aparecer, que ya veremos cuándo es, porque se la han cargado. Bueno, el caso es que he dicho, venga, voy a meterme hoy que es miércoles, esta... mañana va a salir la nueva semana de desafíos, y he dicho, voy a completarlos, que me los dejé un poco a medias, y tengo que completarlos, y me he venido aquí a la semana y he dicho... Interesantes, interesantes los desafíos, gente. Shep, 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 mira, el fortachón este está guapardo, eh, pero que... Escúchame, que dónde están mis desafíos, Doubles, que tengo que terminarlos y esas cosas. No es por nada, que no, bueno, menos mal que todavía tenemos alguna otra cosa que hacer. Si ya nos quita los desafíos, hijo, ¿qué nos va a hacer con la vida? Bueno, el caso es que teníamos también dos rumores para poder conseguir, uno con el Emberman esporado y otro con el Charrox esporado. Así que me he dicho, bueno, pues ya que no tenemos nuestros desafíos para poder hacerlos, pues vamos a ver cómo sacamos estos ruborcillos nuevos que tenemos por aquí, ¿no? Así que vamos a ir al campo de batalla. Me he estado fijando primero en el Charrox, y he dicho, a ver, el Charrox... El Charrox hay uno por... por una área baja, en pasaje ártico 7-10, pero entiendo que aquí el tema del spawn del Charrox va a ser un poquito complicado, y va a tardar más que en salir. Entonces había uno por disparate de la fortuna, que el Vegemood local es el Karabak, al ser Terracor junto con el Charrox, va a tener bastante más posibilidades de salir, así que voy a ver si lo encuentro y sacamos el rumor primero del Charrox. Vamos a por ahí. ¡Vámonos! A ver si yo lo entiendo. Recargo el mapa 5 veces. Nada, cada vez que he recargado el mapa, he matado a varios Vegemoods para ver si spawneaba. Y nada, me voy a pasar al Geártico y a la primera. Mira... ¡Jajoles! Por favor, deja trolearme, ¿no? Bueno, pues el pasaje ártico, gente, a la primera. Nada más salir, ¡pum! Aquí le tenemos. Así que nada, cogemos cajita que tenemos aquí de gratis, y echamos un vistazo... ¿Doble cajita? Doble cajita. Ni tan mal, ¿no? Para nosotros. Bueno, vamos a ver. Charro, entre tú y yo, tenemos que sacarte un rumorcito. Primero te voy a reventar la cabeza, como si no hubiese un mañana, ¿vale? Venga, vamos a romper la cabeza. Vale, cabeza roto. ¿No dan el rumor? No, ¿no? Vale, ¿te enfureces? ¿Me haces el favor de enfurecerte un poquito? Ah, esa es la buena, esa es la buena. A ver... ¿Con qué tengo la glacial? Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a romperle la cola. ¿Tenemos rumor? No tenemos rumor. Bueno, vamos a ver. Vamos a romperle las paturrias. Espera, caray. Un momento. Yo también sé vestir, mira, ¿eh? ¿A quién vestir? Pues se embestimos los dos. A ver, está enfurecido. Le rompemos la pata de atrás. Bueno, la pata de atrás tampoco. La mitad de vida. Vale. Le electrocutamos. Voy a darle aquí a ver si le rompo las patas y esas cosas. Me voy a cargar en breve. Vale, está a etérico. Perfecto. Y enfurecido. ¿Me lo cargo a etérico y enfurecido? Vale. Le he matado a etérico y enfurecido. ¿Nos darán el rumor? ¿O no? Estamos a la espera. Espera tensa, ¿eh? No, no tiene pinta, ¿no? No. Otro charro del tirón. Esa me gusta, esa me gusta, daules. Aquí sí que salen, aquí sí que salen. Ok, ahora empecemos al revés. Vamos a romperle la colita mientras hacemos que se enfurezca. Ahí. Tú ponte tenso por ahí. Ok. Lo mismo hay que buscar un charro un poquito más alto de graduación. Bueno, le rompemos la colita, ¿no? Y ahí dices... Ok. Nos enfadamos. No me tires, venenito. Hombre, enfadate si quieres. Que te enfades, hombre. Y me piste, loco. Vale. Muy bien. Venga, se me va a romper una patita. Venga. Saca el venenito. ¡Eh! Rumor. Oronja fatal. Y lo único que he hecho es romperle la pata esta, ¿no? Sí. Lo único que he hecho es romperle la pata derecha. Y me ha dado el rumor, ¿vale? Y no estaba ni enfurecido. Simplemente estaba cuando el veneno. Estaba sacando el veneno. Por tener condiciones, ¿vale? Porque, claro, no sabemos muy bien... ¿Qué haces? ¿Se me pone tenso? Espera. Espera. Que se me ha puesto tenso. O sea, es rompiéndole una pata sin más, ¿no? Bueno. A ver, crack. Ya acabamos con esto, ¿no? Ya que te has puesto tontorrón... Pues escucha, tontorrón, yo... Mira, 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 mira. A ver, un segundito. Vamos a calcular... Un momento, un momento. Ay, pues le... Bueno, pues ya nada. Bueno, pues ya tenemos el rumor, gente. Vamos a hacer que nos lo enseñe aquí. Enséñame el rumorcillo, colega. Ahora... Ay, perfecto, gracias. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, mira el icono que viene ahora, ¿vale? Rumor oronja fatal. ¿Qué nombrecillo le pone más ricos a esta gente? Rumor oronja fatal. Muy rico, muy fresquito. Vamos a... Ah, mira, ya me han devuelto el este. Uy, qué bueno. Vale, bien. Pues ya sé lo que tengo que hacer para acabar las cosas. Bueno, entonces por aquí tenemos... O tengo que ir a pillarlo allí. Sí, tendré que ir a... Sí, porque aquí no está, ¿no? No, tengo que ir a daulesito, al Rathgate, a conseguirlo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si me aclaro con la vida. Gracias. Rathgate, por favor. Sí, gracias. Vamos. Habla con Seila la Trotamundos para recoger el oronja fatal. ¿De acuerdo? Para activarlo más bien. ¿Seila? Sí, porque el pobre... Es que pobrecillo. Es que cada vez que me acuerdo de él. Tenemos al pobre Oz que le pusieron ahí para recompensar, para los rumores, para no sé qué. Y al final los rumores se los quitaron. Los entrega a todo el mundo menos el pobre Oz. Y luego a su vez le han quitado ya el tenderete y todo. Es que pobrecillo. Oz, te echaremos de menos. El tío ese tan jovial que nos daba cosas ahí para comprar. Aunque también te digo, con el precio de las zanahorias que puso los últimos estos, yo también lo mismo le echaría un retiro espiritual para que pensase un poquito lo que ha hecho. Bueno, vamos a ver a Seila. A Seila las Trotamundos. ¡Vamos, Seila! Aquí lo tenemos. Estamos aquí. Ya llegamos. ¡Seila! Slayer, Slayer, Slayer. Bueno, es increíble la cantidad de rumores que llegan a oídos de una Trotamundos escondida en las sombras. Cuéntanos Seila, cuéntanos tú que puedes. Entrega cuerno ardiente, un material común obtenido de la cabeza de un charro. Vale, o sea... Charro, 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 y caravac. Algo del caravac también. Vale, básicamente tenemos que ir a esa misma... Bueno, en la otra isla donde estaba el caravac tampoco nos vendría mal, ¿vale? Bueno, entre los... Teniendo un charro. Vale, parte del charro, parte del caravac. Si no, charro, caravac, charro, caravac. Nos piden partecitas del charro y del caravac. Perdón, aquí lo tenemos. Vamos a previsualizar porque son cuatro niveles en los cuales... Bueno, el primero es conseguir partes. Evidentemente, como yo ya los tengo todos aquí, me voy a... ¡Hop! ¿Veis? Ya está. No tapo mucho más. Tengo ahí partes por todos lados. Pues lo entregamos, ¿no? Seila, ¿te lo entrego o qué? Vale, ya lo tengo. Tengo que deciros que me he ido a por el Store Club y hay que comentar una cosita que no he comentado hasta ahora. Básicamente cambiaron a Santuario Gepuscular al Store Club Portador de Tormentas, ¿de acuerdo? Y por lo que he estado viendo no está en ningún lado más. ¿Qué dices tú? Antes estaba en Cabo Furia, si no recuerdo mal. Antes lo teníamos aquí en Cabo Furia. Ahora tenemos el Store Club normal. Pero claro, el Portador de Tormentas ya no sale aquí. Le han pasado, como digo, a Santuario Gepuscular. Y hay un pequeño problema y es que tiene una aparición bastante lastimosa. Es decir, que sale muy poquito, ¿vale? He entrado en un mapa, justo lo acababan de matar. Hemos estado haciendo varios Begemuth. He cambiado de mapa varias veces y cuesta bastante que salga el Store Club. Así que había que mejorar esto porque si pones la misión de este en concreto... Sí que es verdad que le han puesto en los retos, que por eso retos por aquí, le tenemos por aquí, ¿vale? En los retos y demás, entonces por eso han aprovechado. Pero si no hacen retos, pues yo que sé, gente como yo, por motivos que sean, pues no hacemos retos. Se nos complica un poco la cosa. Así que habrá que pillarle aquí los retillos a darle un poco de caña porque si no se nos complica el asunto de que salga. Pero bueno, 6 las rotabundos, por favor. Ya tengo las dos recompensas de bronce. Vale, gracias, lo completamos. Perfectísimo. Vamos a ver. Vale, y aquí tenemos, son equipos... A ver, rompe 8 partes de cualquier charro gesporado, entregar polvo de célula, completar 4 recompensas de plata y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos, gente? ¿Qué más tenemos con esto? A ver, vamos a previsualizar. Luego tenemos, reúne 20 brotes aetéricos en Ransgate. ¿Brotes aetéricos? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que recoger los brotes estos que están en el Ransgate durante dos días para poder pasar... Vale, o sea, que pensaba hacer todas las misiones ahora del tirón, pero voy a necesitar varios días al parecer. Así que nada, lo dejaremos por aquí. Luego son cazas en Behemoth de Poder Terra, crear destral carbonizado. Vale, será una parte de... Que ya me encrean... No me sé todos los nombres de las partes de... Pues no sé si será un arma o una parte. Pues eso podemos comprobarlo. Crear destral carbonizado. Bien, gente, pues después de un periodo de investigación he encontrado que el destral carbonizado es el hacha del charro. ¿De acuerdo? Así que para la misión esta de... ¿Dónde estás? Misiones... Estamos por aquí, por aquí y por aquí. Vale, para lo de crear destral carbonizado es el hacha del charro. Muy bien, perfectísimo. Ok. Bueno, y luego tenemos la última que sería entregar escamas del charro. Bien, de cualquier charro. Fragmento de alma asesina. Caza un agarus. O sea que habría que hacer la escalada 10-50. Y nos dan, pues bueno, la oronja fatal. Bache. 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 Vale, vale, ok. ¿De acuerdo? Ya está. Son cuatro rumores que los iba a hacer al otro del tirón. Pero claro, se nos complica el tema con los 20 brotes. Así que dicho esto, recordad que para la tercera misión del rumor dejaron los brotes que tenemos por el Rasgate. Me quedaba uno por coger, no sé dónde andará ahora mismo. Pero bueno, acordaros de cuando activéis esa misión, coger los brotes. No lo cojáis antes, que eso suele ocurrir mucho. Sale de Dowless y va pillando brotes. Así que ya sabéis que en dos días podréis completar esa misión. Bueno, dicho esto, lo vamos a dejar por aquí con Violet Brosgr3 aquí a nuestro lado. Mira, nivel 18 de reforja. Gente que dice, ¿qué hago? Pues voy a seguir reforjando porque no me da la vida por otra cosa. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Y en el siguiente vídeo intentaremos sacar el rumor del hacha. Bueno, del hacha no, del Embermay. Más bien del Embermay. Ahí. Porque no sé si uno es del otro o otro es de uno. El del Embermay creo que es el dos ojas encadenadas. Pero bueno, sacaremos el rumor. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.